Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya saben, mi nombre es Rodrigo Gaya y hoy quiero presentarles un terreno hermoso. Es el fraccionamiento condominio Campo Las Lomas. Tienes unas casas impresionantes. Ahorita vamos para recorrerlo un poco, pero primero quiero mostrarles el terreno. Para que conozcan el área, en sí son 20 lotes y tienes doble acceso de seguridad. Entras por el fraccionamiento, es muy conocido, el fraccionamiento La Coscana y algo muy interesante, tanta seguridad que tienes, lo puedes hacer vía celular. Tienes una aplicación en la cual te conectas y abres el primer portón, entras al fraccionamiento y con la misma aplicación abres el segundo portón de este fraccionamiento. Es un terreno increíble, es una zona genial. Colinda con el fraccionamiento de acá atrás que se llama Tepec, en Tepec, Morelos. Es de las zonas más exclusivas. Me comentaban que en este fraccionamiento vive en varios artistas. Aquí estaba viendo las casas y son lotes bastante grandes. Aquí únicamente ya quedan dos lotes que no están construidos y a todo lo demás que está construido. son 614.64 metros. Y creanme que cuando les digo que es una zona realmente exclusiva, lo es. Escúchenme. Casi nunca les comparto tomas con dron pero ahorita para que conozcan un poco los espacios puedan ver la zona, el tipo de casas que hay alrededor. como les comentaba, son casas exclusivas. Desde sí, el terreno tiene ya un proyecto muy bonito de una sola planta que se puede vender o se les puede construir también. En los espacios. Vemos las dimensiones, las colindancias del terreno. Algo muy rico, que tiene mucha vegetación. Es muy, muy fresco. Está realmente increíble. Aquí pueden conocer un poco más sobre el Campo Las Lomas. Son 615 metros cuadrados de terreno más 57 metros cuadrados de área común. Vean un poco más arriba. Tan solo el estacionamiento para visitas son 800 metros cuadrados. Como les digo, es dentro del fraccionamiento de la Toscana que son dos accesos de seguridad. Está increíble. Un detalle muy importante. Miren. El costo del mantenimiento mensual a comparación de muchos fraccionamientos es de tan solo mil pesos mensuales. La zona de Lomas de Jutepec es lo más bonito del área de Jutepec. Lo mejor. y es un fraccionamiento muy, muy, muy distorsivo. Llegas acá y sientes la frescura. Se está haciendo un calorcito el característico de Morelos. Pero llegas a la zona y sientes por tanto árbol por tanto arro sientes la frescura del lugar. Está increíble. Pero, antes que nada, por favor, amigos, les quiero pedir que se suscriban a mi canal de YouTube, que compartan el video, que le den like. Por favor, ayúdenos a llegar a más gente. Suscríbanse, suscríbanse, es lo que nos ayuda. Y aquí se puede hacer una casa real realmente increíble. Una casa de retiro. Estoy viendo las casas que hay acá. Ahorita, esperense al final del video. Y vamos a recorrerlo un poquito para que conozcan la zona. y lo van a ver. Lo van a ver. Son casas preciosas. Se usó bastante. Tiene ese tropezito de privacidad, de distinción, de clase. Está increíble. De verdad está increíble. El mantenimiento mensual. Más o menos aquí es de mil pesos mensualmente. Si iba a actualizar, es muy barato. Únicamente son 20 lotes en la zona. Bueno, el condominio y las lomas es completamente automático. Tiene cámaras de vigilancia. Todo lo puedes checar desde tu celular. No estás en casa y tienes el acceso para ver cómo está el condominio. Es lo rico. Lo rico, lo rico. Les digo, está dentro del fraccionamiento de la Toscana y son dos accesos de seguridad. Otro detallito. Se pensaba poner un área común para el fraccionamiento. No se hizo. Al contrario, mejor se decidió poner son 800 metros cuadrados y se decidió poner el área de estacionamiento para visitas. Qué bien. Tienes muchísimo, muchísimo espacio aquí. Pero si así lo deseas, tienes una fiesta, tienes invitados, pues todos ahí caben sin problema alguno. Para que los dimensionen de otro lado. Tienes muy, muy buenos espacios. Está increíble. Todo está en regla. Digo, yo diría que es en línea. 614 metros punto 64. Y les digo, ya había un proyecto de una sola planta. Se los voy platicando más o menos. Todo este lado de acá, la casa. Al centro de la puerta con jacuzzi. Aquí un gimnasio con baño en la parte de afuera para que los que estuvieran en la alberca en el jacuzzi no tuvieran que entrar a la casa. Este proyecto a la persona que compró el terreno le costó 140 mil pesos que se les puede vender sin ningún problema. Pero para que ustedes puedan realizar esa idea. Si les gusta la casa, les mando dos, tres votos de cómo estaba el proyectito para que lo puedan ver. Y chan, 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 chan. El costo, amigo. Digo, es el fraccionamiento campo de las donas. Un lugar muy bonito escúchono. Ahorita no, porque están ahí cortando el paso. Pero si no, son los bichos pajaritos, las chicharras que son en esos tiempos que van a, que van a empezar a llover. y lo que les comentaba, 615 metros de gémura redondeando más 57 metros cuadrados de indivisos. Es lo que te corresponde del área común. Es el fraccionamiento. Y el costo. Tiene un costo de 2 millones 398 mil pesos. Yo lo veo. Créanme que vale completamente lo que se pide. 2 millones 398 mil pesos. Escritura pública. Fraccionamiento Campo de las Lomas. Dentro del fraccionamiento la Toscana en Chitapec, Morelos. Pero se puede decir que ya es Cuernavá. Pero toda la zona de Chitapec es un poquito más de naturaleza. Siente una frescura y una tranquilidad increíble. Los amigos, ya saben, ahorita vamos a ver las áreas comunes. Pero mientras tanto me despido pidiendo que se suscriban, que compartan el video, que den like y si les intereso acompáñenme a ver las áreas. Antes de continuar quiero mostrarles un poquito desde la toma del cielo hacia arriba. Lo rodeado es lo que me encanta. Rodeado de naturaleza. Ese es un gran detalle. Se puede decir que es casi casi Cuernavaca. Los Jutepec está pegado a Cuernavaca. Es una zona muy exclusiva. Yo les digo que se animen porque terrenos así no hay. Y les comparto un poquito más del fraccionamiento. Les digo, el terreno que les estoy mostrando es el único que queda en la zona sin construir. y vean cuánta naturaleza. Aquí al centro de esa glorieta es el escudo del diseño del fraccionamiento el que les mostré. Y este son los únicos dos que quedan no disponibles porque este ya van a empezar para construir. Pero vean qué tipo de cajas hay acá. Los espacios ya está. Genial. Vamos al área de estacionamiento para que conozcan un poquito y créanme que que vale completamente la pena. Y aquí dejaron 800 metros cuadrados de estacionamiento. Qué bonito. Está genial. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.